Continúa la problemática de falta de agua en distintas colonias de la ciudad de Aguascalientes. En esta ocasión, la colonia gremial es la que sufre de desabasto de agua desde hace varios días. En muchas colonias, aquí en la gremial, las Américas, en las Américas hay mucha fuga de agua. Tapan una y resulta a los ocho días en otro lugar otro o la misma que él. Los vecinos nos comentan que ya han reportado la situación con anterioridad y les han dicho que llevarán pipas de agua, las cuales no han llegado. Porque en realidad es muy caro el servicio aquí en Aguascalientes de casa y en donde estamos ahorita no ha habido agua en esta semana. Porque ha sido mucho robo, mucho aviso, mis familiares han pagado hasta dos veces la misma consumo en un mes, dos pagos. Se hace un llamado a las autoridades correspondientes para restablecer el servicio que le hace falta a los ciudadanos desde hace más de un mes. Para Informativo, Nancy Tapia.